de la pandemia y lo que fue dejando porque justamente la cuarentena aparentemente lo que hizo entre todas las aristas de repercusiones aumentó los divorcios en nuestro país pero por otro lado también este año se aumentaron los casamientos y vamos. Así es Annie, lo que indiquen es que durante el 2020 a lo largo de la cuarentena por supuesto se redujo la cantidad de gente que iba hasta el registro civil en promedio en nuestro país 3.500 divorcios se tenían anualmente en el 2020 tuvimos 2.700 y nuevamente en este 2021 ya se ha superado el promedio anual es decir han aumentado las cantidades de divorcios registrados ante el registro del estado civil justamente en consecuencia esto del cierre que teníamos en el año 2020 pero también por otro lado hay que mencionar que aumenta la cantidad de parejas que contraen matrimonios siendo el mes de diciembre el mes en el que más registros se dan de casamientos estas uniones que se suspendieron también se pospusieron en muchos casos por la pandemia y que este año finalmente se están concretando son los datos brindados por el licenciado cristian fretes del registro del estado civil de las personas nosotros tenemos un promedio de registro de de divorcio más o menos de 3.500 por año sin embargo en año pandémico en lo que respecta a 2020 nosotros estudios por debajo llegamos a los 2.500 2.700 más o menos nosotros en el 2020 registramos en el periodo de enero a noviembre más o menos 11.000 11.700 matrimonios sin embargo a este 2021 al mismo periodo ya registramos 15.000 prácticamente un 34 por ciento más de lo que de lo que fue el año pandémico